Súbele 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos En 3, 2, 1 Sabes que te respeto, ellos no conocen tu pasado Dado de que son ignorantes desde ese momento Yo estoy planteando llenarme de información La información me hará libre, libre es el conocimiento Tengo un cimiento y generación Hay un arrepentimiento de emoción No estoy gritando, lo siento, para eso tengo una canción Solo voy a su sentimiento, búscalo por ocasión Cómprate una mansión, llénate de alimentos Vas a tener tu momento, solo espera la ocasión Ya se murió, no, no, no pidas perdón Todo ambiente respeto y por si acaso Anteriormente ya eliminé al gordo payaso Y ahora me traen a este gordo de reemplazo Pero esto es Perú, los hermanos paletazos Vuelven normal, así es Perú Yo estaba rogando porque por favor no me retara Cafú Porque sé que es uno bueno del Perú Y gracias a Dios no me ayudaste ¡Muchas gracias Jesús! ¡Muchas gracias Jesús! No sabía cómo terminar y le pedimos tiempo ¡Muchachos! Lo siento, en el mismo asiento No entra mi pistola, le compré una de repuesto Tú sabes cómo lo tenemos puesto Tú no ganas por contexto, si tú ganas es por texto Si hablaste de tus chicas, eso viste ¿Y qué quieres? Que por esa historia yo me ponga triste Yo hable de Jesús porque es un chiste Mi país es la muestra de que Dios no existe Lamentablemente Lamentablemente Porque hay gente que aún sigue siendo creyente Sigue siendo pensando que hay un ser ambivalente Que lo puede curar de todo Del SIDA, del Dengue Pero en realidad sigue existiendo ¿Por qué? Porque vale mierda y Dios mierda sigue valiendo ¿Cómo? Porque mientras un niño talibán Le implora dedos en su mano y en la otra un pan TIEEEEEEEEEEL Mane a partirles aplausos, emane a partirles la batalla Listo! Listo! Mi granjuría va sumando y sacando de la calculadora en su celular ¡Están listos! Ustedes siguen a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Scrap!